¡Suscríbete al canal! 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 Mi corazón, tú, solo tú, eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación. Y así toca la sombra del mar, me sigue por donde quiera con obstinación y por quererme olvidar. Me tiro a la borrachera y a la perdición. Tú, solo tú, has llenado del mundo mi vida, abriéndome vida en mi corazón. Y esta es música, no pedazo tú, solo tú. Tienes causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación. Tienes causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación. Tienes causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación. Tienes causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación.